No, 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 no. Lo más hermoso fue realizar nuestro amor, sentirte mía, Esperanza, solo mía. No, mi amor, aunque te deseo con toda mi alma. No volverá a haber intimidad entre nosotros hasta el día que seas mi esposa. No sabía que ustedes se conocían. Pues ya ves que te equivocaste. Doña Berenice, ¿dónde está Alcatraz? Es que no lo sé, Juan. Te juro que no lo sé. Se fue, únicamente me dejó una carta. La policía la está buscando. Piensan que Alcatraz huyó porque teme algo. Es más, sospechan que ella pudo matar a mi hermano. ¿Ya ves? ¿Y tú qué sospechabas de mí? Y sigo sospechando, Mara. El que Alcatraz no es Tengo Anahuato. Tú no quedas libre de sospechas. Estás totalmente loco. Con permiso, señora. Esa mujer no es buena, doña Berenice. Por favor, cuídese de ella. Sé que no es buena, Juan. Lo sé. No debía haber ido a declarar. Pues se lo dije. Yo no sé para qué fue a defender a ese hombre tan mal, oiga. Tenía que ir, Gudelia. Tenía que ir. ¿Diré yo que usted? Gudelia, ya, ya. Dame un vaso de agua. La pobre Leti está muy triste. Sí. Irene también. Si Adrián muere, ella va a creer que es responsable. Dice Leti que Irene influyó para que Adrián trabajara desde chico con ese hombre. Sí, eso es verdad. Otro crimen más. Pero te juro que voy a luchar para que le den la pena máxima. Tengo que irme, mi amor. Tengo mucho que preparar y estudiar. Cuídate. Recuerdo que Braulio está cerca. No te preocupes. Cuídate tú. No le vayas a abrir la puerta a nadie. No. Hasta mañana, mi amor. Te veo en el juicio. No, 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 no. No, licenciado Méndez. Fermín Requena no se da por vencido. Yo veo que las cosas están complicando. La comparecencia de la señora Uribe fue un punto muy importante en su contra. No se preocupe tanto, licenciado. Mañana voy a hablar yo. Va usted a ver cómo se gana uno, pues, licenciado. Y al abogadito ese lo voy a hacer bomba. Mañana, abogado, mañana es el gran día. Espero que hoy no haya más sorpresas en este juicio. La opinión pública está muy pendiente de él. Así que, caballeros, yo les pido que... No, no les pido. Les exijo que tratemos de llevar las cosas en paz y con absoluto apego al derecho. Señor juez, nunca ha sido mi intención llevar este juicio por otro camino. Ni tampoco ha sido mi intención, señor juez. Pero estarán de acuerdo que los cargos contra el acusado son muchos y se deben tratar con la mayor claridad y cuidado posibles. Quiero recordarle que en este tribunal todos los casos se ventilan con el mismo cuidado, licenciado Uribe. No permita que es una experiencia y la pasión lo domine. Bien, pues, hoy es un día clave en este juicio. Suerte, licenciado. Gracias. Con su permiso. Gracias. Con su permiso. Muchacho. No se confíe. Soy un viejo lobo de mar. Y he visto muchas injusticias en esta vida. Méndez es un hombre con un colmillo largo y retorcido. Estoy seguro que tiene un as dentro de la manga. Esté alerta. ¿Por qué me dice esto? Bueno, a pesar de la rebeldía natural de su juventud, créame, le he tomado afecto. Tal vez veo en usted al hijo que la vida me negó y con el cual me hubiera gustado compartir estos momentos. Mi padre me dijo un día, muchas veces con ímpetu llegamos más rápido, pero siempre con inteligencia llegamos mejor. Muchas gracias. Licenciado Uribe, no debemos hacer esperar a la justicia. Lo veo en unos momentos en la sala. Suerte. No, hombre, no. No es posible que no hayamos podido atrapar al asesino de Moraima. La prensa ya habla y no muy bien de nosotros. Mire, jefe, yo creo que la asesina es Alcatraz. Por eso huyó. Alcatraz. Pues quién sabe. También pudo haber sido Requena. Requena. Sí, también. Ah, o la viuda de Uribe. ¿Quién es la viuda de Uribe? Consuelo. O esa chamaca, esa de minifaldas, ¿cómo se llama? Mara. Bastante misteriosa. Está guapísima esa. Bueno, no creo que sea así. Mire, jefe. Sí. ¿Quién sería? Ah, bueno, pues quién sería, pues es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién mató a Eduardo Moraima? Oye, ¿quién mató a Eduardo Moraima? Pues quién sería. Bueno, ¿qué haces todo? Sí, sí, sí. Luego, luego, me... No se preocupe, yo aquí le cuido el changarro. Gracias. Ándale. Tráeme un cafecito. Gerardito. Bien. Esta corte entra en sesión. Que se llame al siguiente testigo. Se solicita la presencia del señor Juan Moraima. ¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Tomé asiento. Tiene la palabra el señor agente del ministerio público. Gracias. Díganos, señor Moraima, ¿por qué se apuntó voluntariamente en la lista de testigos? Porque me interesa mucho que se aclare la muerte de dos personas a quien yo les tenía especial afecto. La muerte de mi amigo el doctor Álvaro Cordero y... y la de mi hermano Eduardo Moraima. ¿Y usted sabe que el acusado es sospechoso de ambos crímenes? Sí. Y estoy seguro que tiene responsabilidad por lo menos en uno, en la muerte de Álvaro. Bueno, pero... ¿podría explicarnos mejor? Álvaro sufrió antes de su muerte muchas intimidaciones por parte de Fermín Requena y de su matón Braulio. Cuando Álvaro visitó a... a Esperanza en calidad de doctor en la finca Las Azucenas, fue víctima de un supuesto asalto por parte de Braulio. La verdad de esto es que... es que querían matarlo. Afortunadamente, mi hermano y Chacho, un peón de la loma, lo impidieron. Después todos recordamos la... la golpiza que le dieron el mismo Braulio y sus hombres hasta que finalmente matribillaron a tiros en la puerta de la iglesia. Quiero hacer una demanda en contra de Fermín Requena. Estamos aquí para tomar su declaración. Díganos cómo ocurrieron los hechos. Don Fermín llegó a mi celda esa noche. Estaba furioso conmigo porque declaré en contra de él en el juicio. Me dijo que yo no volvería a hablar de más. Tres de sus compinches me sujetaron y me apuñalaron. Eran pequeños punzones me acribillaron. Creo que no tocaron órganos vitales, pero me acribillaron y me picaban. Mamá señor Moraima, la noche en que murió su hermano, usted asegura que el sospechoso fue a su finca y lo amenazó de muerte. No solo lo amenazó, sus hombres lo golpearon porque ese canalle estaba furioso porque descubrió que su hija y mi hermano eran amantes. Sin embargo, la última persona que se vio con su hermano antes de que muriera fue la señorita Gamboa. ¿Cómo explica usted eso? Protesto, señor juez. Nos está juzgando a la señorita Gamboa. Ella fue absuelta de los cargos que se le imputaron. Aquí lo tengo y no hubo pruebas en su contra. A lugar de la protesta. Está bien. Señor Moraima, ¿tiene usted pruebas de que el sospechoso asesinó a su hermano? Sí. 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 Moraima, 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 Gracias por ver el video